¿Cómo valora los numerosos casos de corrupción que se han conocido a lo largo de la legislatura que ahora acaba del señor Rajoy? Señor Tudanca, yo creo que su pregunta es una pregunta retórica porque conociéndole estoy absolutamente convencido que usted sabe que compartimos el rechazo total y absoluto a cualquier conducta impropia, a cualquier conducta corrupta de cualquier persona, de cualquier grupo y por supuesto también de cualquier época o momento político. Lecciones, las justas y en esta materia más, señor Tudanca, las justas. Cuando en este periodo de tiempo, en estos cuatro años, dos, y digo dos, presidentes no ya de comunidad autónoma, presidentes de la digna organización política en la que usted milita, el Partido Socialista Obrero Español, han estado directamente afectados y por eso han hecho ustedes muy bien en retirarles de la circulación en casos de corrupción. Lecciones, de verdad, las justas. Me hacía usted una pregunta y yo le digo sí, yo tuve conocimiento de un escrito que recibí de un grupo y de una persona que unos meses antes habían presentado una querella criminal a la Junta de Castilla y León y a uno de sus representantes y esa querella criminal, como tantas otras actuaciones, había sido archivada. Por supuesto que lo tuve y por supuesto que valoré ese hecho. Como le pido a usted que también, si verdaderamente respeta el Estado de Derecho, no prejuzgue, no impute, no vaya más allá. Yo sé que ustedes ven muchas películas de fiscales, yo sé que a ustedes en el fondo les gustan las figuras históricas de los inquisidores que también narradas están por los novelistas históricos, pero por favor, no, no haga usted una especie de pandemonium. Me parece injusto, me parece incluso contraproducente. Yo tenía la oportunidad de comentárselo a usted en privado. Hace un flaco favor a la inmensa mayoría de los políticos socialistas que yo he conocido a lo largo ya de mi vida, larga vida política, que igual que en el caso del Partido Popular, que igual que en otras formaciones, son personas con errores, son personas con equivocaciones, pero son personas limpias y personas honestas. Ustedes, seguramente por el nerviosismo de estas horas iniciales de una precampaña electoral, donde yo no sé por qué se asustan por unas encuestas que en muchas ocasiones no aciertan, se han lanzado a una especie de carrera de intentar llenar el campo de batalla preelectoral de barro, un lodazal. Yo creo que se equivoca. Yo creo que ese sentido no le lleva a ninguna parte. Y por volver al principio de su pregunta, usted sabe perfectamente que igual que usted, no digo más, igual que usted, yo repugno cualquier hecho de corrupción objetiva. He de decirle que esa repugnancia me da igual que se produzca respecto de una persona de cualquier organización política. Mancha a todos. Y desde luego, en un momento como este de crisis, es especialmente lacerante y dramático para aquellas personas que más están sufriendo en carne propia las consecuencias de la crisis. Y también le diré más, porque efectivamente no tengo ningún empacho, ya lo he hecho en alguna ocasión, en reconocer que son especialmente dolorosos algunos casos que le han tocado cerca a mi organización política. Es especialmente doloroso cuando eso ocurre con algunas personas en las que tú, en algún momento, has depositado tu confianza o incluso tu admiración política. Sí, eso es así. Pero eso no quita ni empacha para que usted y yo tengamos aquí la obligación y la responsabilidad de decir la política es un ejercicio honesto y limpio de servicio público. Y si usted quiere mancharlo con esta generalización y con estas insinuaciones, esa será su responsabilidad política. Pero a un político viejo como a mí no le va a pillar ahí. Y, por supuesto, yo asumiré todas las responsabilidades que tenga que asumir. Por supuesto, responsabilidades políticas. Lo que sí que le puedo decir es que cuando yo me manche de aquí, me iré con las manos igualmente limpias de cómo vine. Y que eso estoy convencido que también está en condiciones de hacerlo usted. Recapacite. Y aunque pierda ominosamente las próximas elecciones generales, no manche, por favor, más la política con esas insinuaciones.